Bueno, buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y bueno, obviamente, como evento mundial, la Navidad es celebrar la primera venida de Jesús. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros. Y escogió hacerlo desde el principio, o sea, nació. No vino como un adulto. Y hoy, bueno, queremos hablar básicamente de su venida y con este, quisiera como amarrar, ¿verdad?, el final del tema que hemos venido viendo, hemos venido hablando de la hospitalidad. Y creo que, ¿verdad?, hemos dicho que la hospitalidad tiene que ver con acoger al necesitado, acoger a aquella persona que es extraño a nosotros. Y requiere de amor, requiere obviamente de aceptación, requiere de ese, abrir los brazos. Y para ser una persona tienes que tener amor en tu corazón y tienes que abrir tus brazos y tienes que expulsar la energía por invitar a las personas. Y me voy a permitir hacer un repaso rápido de lo que hemos venido hablando para poder aterrizar en el tema de hoy. ¿Está bien? Y lo primero que dijimos es que en Génesis capítulo 1 Dios preparó una tierra, un lugar para nosotros para tener comunión con nosotros. y luego también vemos o mencionamos que en la Escritura, ¿verdad?, la Escritura termina diciéndonos que en Apocalipsis hay una morada de Dios con los hombres, hay un lugar que Dios ha venido preparando y donde nosotros vamos a ser recibidos eternamente. y en el final de la Biblia, los últimos capítulos vemos en Revelation 21 donde Dios prepara un lugar para nosotros estar con Él para siempre. El Apocalipsis 21.3 dice que está la morada de Dios con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Revelation 21.3 dice Luego también hablamos uno de estos domingos del Salmo 23 y aunque lo conocemos como Jehová nuestro pastor, el Salmo también habla de un anfitrión que obviamente es Dios y es un anfitrión obviamente importante, posiblemente un rey que recibe a un huésped, prepara una mesa para un huésped. Él le hace justicia a este huésped. y es rodeado de amor y de misericordia y aunque venía a cenar se queda por largos días en esta habitación. Y este huésped en el lugar en el Salmo 23 es invitado no solo a comer pero es invitado en un lugar de amor y él resta en la casa del Señor por todos los días de su vida. Y entendemos que hay comunión ¿verdad? No es solo me quedo aquí sino que hay comunión con Dios. Dios también prepara un lugar sea el tabernáculo o el templo para recibir gente que lo viene a buscar de todo corazón y tener comunión con Él. Y vimos que eran bienvenido el que viniera con una actitud de arrepentimiento incluido el extranjero. Y entendimos la diferencia entre el extranjero que no se quiere arrepentir a Dios y por lo cual hay juicio y aquel que busca a Dios y se arrepiente. Y vimos la diferencia entre el extranjero que no quiere buscar a Dios y para él eventualmente hay juicio pero para el extranjero que viene con la fe para buscar a Dios vimos que el mensaje de acoger a los más necesitados está en toda la Escritura ese es el corazón de Dios. Y vemos que el mensaje de la hospitalidad es de cubierta en la Biblia es en el corazón de Dios. Verdad, acoger al que necesita. Y los hombres también deberían ser un hombre que reciben a los hombres que quieren venir a Él. Si nosotros hemos de replicar el carácter de Dios. Luego hablamos de Jesús que recibía pecadores y comía con ellos. Pero vimos claramente que ellos no se quedaban como pecadores ¿verdad? O sea, obviamente había un proceso de arrepentimiento y venían a ser discípulos de Él y algunos hasta apóstoles. Él tenía comunión con ellos, comía con ellos. Quiero referirme a Jesús, ¿verdad? Ahora un poquito es como el otro lado de la moneda es Jesús viniendo y nosotros recibiéndolo a Él. ¿Verdad? Si estamos, la mayoría de nosotros le hemos recibido en nuestra vida pero el que Él venga significa que hemos de preparar un lugar también para Él. y los diferentes evangelios nos dan como diferentes perspectivas o relatos de ese momento histórico. cuando Jesús vino. Un Mateo nos habla de cómo llegan los sabios estos sabios de Oriente y traen regalos. Y Mateo habla de los hombres que vinieron y vinieron del Far East y vinieron para darles regalos. ¿Cómo lo honraron? ¿Cómo lo honraron a Jesús? Lucas nos bueno nos comenta del anuncio del ángel a María y nos habla de los pastores. Y es como el extremo ¿verdad? Los sabios con oro incienso y mirra y estos pastores que eran socialmente la clase más baja y ellos vienen igual con un corazón de adoración. Y luego un Juan aunque no nos habla tal vez de esa noche o de ese momento sí dedica su primer capítulo o sus primeros versículos a la venida de Jesús al mundo. Y luego el libro de Juan y es como que él tiene en mente a la hora de narrar esta venida de Jesús como que él tiene en mente el capítulo uno de Génesis. y no está hablando de esta creación física que Dios hizo con su palabra sino que como que da la implicación de esta creación más bien espiritual que Jesús está abriendo y que Jesús está iniciando. Y este capítulo uno de Juan se refiere a Jesús en términos de la palabra. y hay que entender un poquito ahí que ya ellos estaban pensando obviamente que era la palabra de Dios no cualquier palabra sino la palabra de Dios que todo lo hace. Y esta palabra es Dios y estaba con Dios desde el principio y todo ha sido hecho por él y para él. Y el otro concepto que Juan usa en este capítulo para referirse a Jesús es Jesús como la vida y la luz. ¿Verdad? Y casi que es como un combo ¿Verdad? La vida luz que hay en Jesús y esta vida y esta luz que él da a los hombres y cómo los hombres pueden recibir esta vida y esta luz. Y es como una combinación de la luz y la vida es como una cosa juntos y Jesús viene para traer vida y la luz. Entonces les invito a abrir su Biblia en Juan capítulo uno y con esto que he mencionado ahí en mente vamos a leer juntos los primeros catorce versículos. Y con estos dos conceptos que acabo mencioné vamos a leer juntos estos 14 versos de Juan capítulo uno. Si usted no anda en Biblia y quiere una Biblia aquí le prestamos una. Si usted no tiene una Biblia con usted Liz entonces tengo las filminitas primero todas en español y después van a venir todas en inglés. Entonces vamos a hacer una cosa los que quieran leer conmigo en español vamos a leer juntos las tres o cuatro filminitas hasta llegar al capítulo al versículo catorce y luego los que quieren leer con Paul en inglés van a leer seguidito los catorce versículos en inglés ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Listos? Ok uno dos tres tres en el principio ya existía el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo él el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por la voluntad humana sino que nacen de Dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad in the beginning was the word and the word was with God and the word was God he was with God in the beginning through him all things were made without him nothing was made that has been made in him was life and that life was the light of men the light shines in the darkness but the darkness has not understood it there came a man who was sent from God his name was John he came as a witness to testify concerning that light so that through him all men might believe he himself was not the light he came only as a witness to the light the true light that gives light to every man was coming into the world he was in the world and through the world was made through him the world did not recognize him he came to that which was his own and his own did not receive him yet to all who received him to those who believed in his name he gave the right to become children of God children born not of natural descent nor of human decision nor of a husband's will but born of God the word became flesh and made his dwelling among us we have seen his glory the glory of the one and only who came from the father full of grace and truth ok vamos a sentarnos you may be seated incluida yo que bonito pasaje verdad y hay mucha riqueza ahí vamos a por tiempo verdad vamos a irnos un poquito más hacia los versículos del 11 al 14 y principalmente ahí bueno dice que él vino a lo suyo verdad pero que los suyos no lo recibieron vino como rey vino como luz como vida pero los suyos no le recibieron no lo reconocieron y algunos tal vez eran muy rápidos para decir así los judíos no lo reconocieron bueno es cierto que no todos los judíos lo recibieron pero algunos sí y de hecho durante los primeros años el primer paso de la iglesia primitiva se daba solo entre judíos y crecía a través de las sinagogas y aunque la gran mayoría no lo recibió hubo un remanente de Israel que sí vio y entendió quién era Jesús y los profetas del Antiguo Testamento siempre hablaron de un remanente un pequeño grupo que sí va a lograr ver y discernir y comprender este es el Mesías y recibirlo verdad aceptar quién era Él entendamos de que no es sólo como decir el Salvador no es entender que Él es Señor y que de aquí en adelante yo rindo mi vida a Él y luego dice ahí está marcadito verdad más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios ¿verdad? los que sí lo quisieran a Él y que están dispuestos a su señorío no sólo que confiesen que Él es Salvador sino que se someten a su señoría esos tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios hay una diferencia hay mucha gente que dice señor, señor pero no hace lo que Él dice entonces quienes lo siguen como señor y salvador esos son hijos de Dios y estos no nacen de sangre o de carne o de voluntad humana dice no hay algo humano que pueda mediar sino que es por voluntad de Dios es un acto soberano de Dios y entendemos que hay un espacio para la escogencia Dios es justo y Dios extiende salvación extiende la invitación y del otro lado somos nosotros los que le tenemos que recibir a Él y estos son los que nacen de Dios ayer me comentaban de un estudio de genética y verdad la gente que puede hacer estos estudios verdad una vez que pueden tener tu ADN saben verdad hasta el último lunar que usted puede tener tus fortalezas y tus debilidades físicas y todo verdad todo lo que tiene que ver con de dónde vienes genéticamente y me gusta la idea de saber que ser hijos de Dios no es pura intervención humana sino porque Él mismo pone en nosotros su ADN y de repente aunque no no lo podemos tal vez ver con nuestros ojos naturales pero en lo espiritual usted y yo somos como nuestro Padre celestial y brillamos como Jesús la misma luz que está en Jesús la misma vida y la misma esencia de Dios que está en Él está en nosotros y dice en 1 Pedro que fuimos engendrados por la Palabra de Dios la Palabra de Dios es la que da vida eterna y la que nos da vida si usted está batallando con un área en su vida metase en la Palabra de Dios ahí está la semilla que usted necesita ahí está la vida dice Gálatas 3 está un poquito cortado acá pero del 26 al 29 ustedes todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y si ustedes permanecen en Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa ya me gusta también ese concepto no sólo que el ADN de Dios está en nosotros sino que somos también herederos y hay una herencia que desde ya nosotros podemos vivir y como hijos y herederos la idea es verdad entrar nosotros en este reino donde somos acogidos y recibidos por Dios ahora nada más hay que recordar que este reino no es como el reino de este mundo y ya hemos dicho esto es un principio importante lo hemos dicho varios domingos verdad él es el rey y él pone las normas en este reino está bienvenido el que quiera entrar pero se entra rindiéndonos a él como rey este es Jesús hablándole a Pilato dice que le respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí entonces él es rey en su reino con sus normas y so God is king in his kingdom and it's according to his rules quien quiere entrar bienvenidos pero la verdad implica a nosotros rendirnos cada día hay un teólogo que se llama René Padilla y él habla mucho de evangelismo y hay una frase de él que se quedó conmigo el verdadero evangelismo empieza con la crucifixión del evangelista no es sino realmente cuando el evangelista muere a sí mismo que de pleno puede estar haciendo un buen evangelismo porque no podemos predicar de palabrita tampoco implica de nosotros llevar la esencia de ese mensaje esa es la llave para recibir nosotros a Jesús como rey él vino como rey algunos no le recibieron otros sí pero recibirle no es desear nada más es rendir y yo he aprendido que es un rendir cada día y cuando usted cree que ya está rendido de repente viene una tentación que uno que uno no esperaba y es como a eso también hay que morir cuando creemos que ya hemos rendido todo de repente Dios trae a la luz un área que teníamos aferrado y cuando usted más anhela algo es cuando tiene que acordarse ah aquí hay otra oportunidad para rendir al Señor recibir a Jesús como rey hay una oración por así decirlo que quisiera que con la que quisiera que cerremos en esta noche y yo la diría o la llamaría la oración para expander nuestra invitación a Jesús como rey extender el reino de Dios en nuestra propia vida a veces Él es el que predica y yo le tengo que traducir pero está bien pero de eso se trata entonces es una una oración donde quisiera que rediquemos nuestra vida a Jesús yo sé que la mayoría de los que estamos acá hemos hecho por primera vez esta oración la primera vez que yo lo hice tenía 11 años y hubo convicción de pecado a los 11 años y recuerdo muy bien la señora que verdad de la iglesia asignaron a orar conmigo y ella me dijo unas palabras que se han quedado conmigo fue muy sincera y me dijo esta oración que usted hizo no significa que se le acaban los problemas pero significa que Jesús va a estar contigo siempre que tengas problemas y la oración que yo hice verdadera ligeramente diferente a esta que redacté para hoy en la noche entonces vamos a leer primero los que quieran leer conmigo en español y luego está en inglés y vamos a leerla con esa perspectiva de es nuestro turno de ser hospitalarios con Jesús él recibe al que venga a buscarle y ahora nos toca a nosotros abrir la puerta para que él entre dice ¿están listos para orar conmigo? ¿Están listos para orar conmigo? Señor quiero ser luz y testificar de tu gloria y tu salvación por eso rededico mi vida a ti en este día no como yo quiera Señor sino como tú digas yo confieso y reconozco que soy pecador que necesito salvación reconozco y confieso que Jesucristo murió por mí que Dios le levantó de entre los muertos y que él viene pronto te abro mi corazón para que entres a morar y poder tener comunión contigo vísteme con tus ropas blancas y dame entendimiento de lo que significa ser adoptado recibido y acogido dentro de tu reino Lord I want to be light and testify to your glory and your salvation so today I rededicate my life to you not as I please Lord but as you command I confess and recognize that I am a sinner and need salvation I recognize and confess that Jesus Christ died for me that God raised him from the dead and that he is coming soon I open my heart so you can enter in to dwell and I can have fellowship with you dress me in your white robes and help me understand what it means to be adopted received and embraced into your kingdom Amen que hermoso verdad so you can Gracias.